Llegará el día en que los salones de clase serán más divertidos. Llegará el día en que tu suegro te invite a cenar. Llegará el día en que la mujer de tu sueño se acerque a ti. Llegará el día en que a alguien se le ocurra hacer una deliciosa barra rellena de mango. ¡Ay! Pero esa ya llegó, ¿no? Llegó. Nueva Bramfrut Mango. Bramfrut. La barra de trigo con sabor único.